¡Oye! ¿Quién te dijo que yo en el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú porque eres mi futuro al revés? Ya son las 7, 16 y el cadáver del minuto ¿qué pasó? Me dice tu estrategia te arruinó Queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedas, ya callas Ya sabes otra cosa, un cementerio de historia Enterradas en cosas que algunos llaman memoria Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj Minutos son a borde del tiempo Cada vez de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que de vuelta se atrae ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Ya son las 9, 23 y el cadáver del minuto ¿qué pasó? Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza Mi soledad es tu venganza Mi misterio del tiempo puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos que no sirve de nada Minutos Como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj Minutos Son amor en el tiempo Cada vez de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que de vuelta se atrae Minutos que siempre duran de ti Minutos como julia de mar Minutos pasajeros de usted que no van a ir con ventas Minutos como lluvia del sal Minutos como fuego en la piel Minutos por esteros que vienen y se van sin decir Minutos que me vuelven sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que no oxidan la fe Minutos que tienen libros de pie Con quien no pueda disfrutar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Son kamikazes de Dios Erronatho Los copes sociales Son kamikazes de Dios Minutos que se agregan la fe Minutos que no miran Minutos que no pod見て Minutos que no moyennan la fe Minutos que no eran Corniosor